Muy bien, estamos con el químico farmacéutico Marcial Torres, el es decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Hoy hay una conferencia de prensa en relación a edulcorantes y otros productos que podrían estar motivando controversia. Decano, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, buenos días, agradecido por la cobertura. Estamos en el Colegio Departamental de Lima y vamos a dar en breve una conferencia de prensa con el decano de Lima el doctor Javier Iamosa y la doctora Nancy Díaz, de Canel Callao, en relación a un rechazo a la aprobación del proyecto de ley 1717 en la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, que lo que hace es trasladar la regulación de los productos dietéticos y productos edulcorantes, que lo tenía Dijemito, lo tiene todavía Dijemid, hacia la Dijesa. Entonces, acá hay un grosso error que están cometiendo al considerar los edulcorantes como si fueran alimentos. Los edulcorantes, si bien es cierto, se utilizan para poder complementar la dieta de las personas en cuanto a deficiencias en cuanto a algunos nutrientes, pero estamos hablando de sustancias químicas que si no tiene el cuidado respectivo durante su producción, durante el almacenamiento, la dispensación final, o si es que estos productos no son utilizados como respuesta a un diagnóstico realizado por el profesional médico, puede traer consecuencias muy lamentables en la población. ¿Esta comisión parlamentaria en cuestión los convocó a ustedes? Nosotros, este proyecto es del año 2016. El año 2017, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú envió un oficio dando las razones técnicas por las cuales era inviable este proyecto de ley si es que el Congreso de la República quisiera preservar el derecho a la salud y el derecho a la vida sobre intereses comerciales de un grupo de empresarios. ¿Me está diciendo en otras palabras que hay un trasfondo de Cano? Sí, acá hay intereses comerciales, se ha promovido por un grupo empresarial que lo que quiere es flexibilizar la regulación que hoy tiene estos productos en la DIGEMIT para pasar las competencias a la DIGESA. Actualmente, estos productos dietéticos y edulcorantes que estoy mencionando están dentro del marco de los productos farmacéuticos, de tal manera que su exigencia puede ser rigurosa, considerando que puede tener reproducción negativa en la salud de la población. Entonces, lo que pretenden ellos es, hoy en día, que ya no sean tratados como productos farmacéuticos, estos productos dietéticos y edulantes, sino sean como alimentos y por ello pasar las competencias a la DIGESA. ¿De qué grupo empresarial estamos hablando? No, no sabemos, pero sí hay un interés de la Cámara de Comercio de Lima. Recordemos, no es la primera vez que se pretende hacer esto durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, dentro de la delegación de funciones que le ha hecho el Congreso de la República. Hubieron dos decretos legislativos, la 1344 y la 1345, y uno de ellos, precisamente, buscaba aquello que ha aprobado recientemente la Comisión de Salud del Congreso, trasladar la regulación de estos productos hacia DIGESA. ¿Está diciendo de manera implícita que los congresistas están confabulados con estos grupos empresariales? Confabulados no creo, pero sí obedecen a intereses comerciales. Recordemos nomás a nuestra Vicepresidenta de la República, en sus declaraciones lamentables que dio la semana pasada, dio a entender que por el bajo sueldo que tienen los congresistas, pues, eran presos de la tentación de algunos lobbies. No quisiéramos pensar de que en esta ocasión esté ocurriendo ello. Muy bien, decano, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, nosotros siempre estaremos defendiendo la salud de la población y alertando sobre este tipo de decisiones que se toman de pronto en el Ejecutivo, pasando por encima de opiniones técnicas del propio Ministerio de Salud y de colegios profesionales como el Colegio Químico-Farmacéutico. El Químico-Farmacéutico Marcial Torres, decano del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú. Regresamos.